¿Tú no te quieres ir del Real Madrid y no tienes ninguna mala relación con el presidente? No, no, para nada. Yo no me quiero ir del Real Madrid. Yo siempre he dicho que mi sueño y mi ilusión ha sido retirarme aquí y que yo, presidente, pues también lo puede decir, que yo siempre le he dicho que nunca me iría del Real Madrid siempre y cuando tuviese contrato, ¿no? Estaría dispuesto incluso a jugar gratis aquí porque así lo siento. A jugar gratis aquí porque así lo siento. A jugar gratis aquí porque así lo siento. Pues ¿qué quieren que les diga, amigos míos? El día de hoy se hace realidad la tragedia que lamentablemente yo voy a tener que vivir porque la verdad es que Sergio Ramos siempre me ha parecido uno de los defensas centrales más malos que haya visto en mi vida por abajo. Sé que por arriba tiene muy buen juego aéreo, no lo voy a negar. Pero independientemente de eso, por abajo es un desastre. El tropezón de Ramos ahí contra el Chelsea. Recuerdo también las expulsiones absurdas, ¿no? El tipo más expulsado en toda la historia de la liga. O sea, una cantidad de rojas ridícula. Un tipo que siempre dejaba a su equipo con uno menos, que perdía el control, nunca fue un buen capitán, daba mal ejemplo a todos. Y la verdad es que normalmente yo personalmente le atribuyo los malos años que ha tenido el Real Madrid con el hecho de que Sergio Ramos lo jugara absolutamente todo. Inclusive les diré que para mí Rafael Barán bajó su nivel gracias. Gracias a que Sergio Ramos estuvo junto a él en todo este tiempo. Así que para mí es un día trágico que se vaya Sergio Ramos del Real Madrid porque hombre, ahora el Real Madrid va a ser más competitivo. Y la verdad me jode un poco el hecho de que ya se haya confirmado. Muchos mencionan que se va a ir a la Major League Soccer. Aquí ya también lo hacen de manera oficial, que mañana jueves 17 de junio a las 12.30 horas, me imagino que de España. Van a anunciar ya de manera oficial, le van a dar así como a Casillas una rueda de prensa para que salga por la puerta de atrás. Al igual que con el ídolo Cristiano Ronaldo, que le dieron la super mega despedida por la puerta de atrás para que nadie se enterara. Ya saben cómo es Florentino. Inmediatamente que despide a alguien lo tiene que sacar por la puerta de atrás. Él no puede darle una despedida digna a nadie. Él no puede querer a sus leyendas. Si se va Zidane, simplemente le da una patadilla en el culo y ni siquiera avisan cuándo se fue. Si se va a Carlo Ancelotti, básicamente le dan también una patadilla en el culo a ver si algún día regresa de malas maneras como ahora. Y pues nada, grandiosa la gestión del presidente del Real Madrid. Grandiosas las gestiones de Florentino Pérez, que desde que Florentino Pérez llegó como presidente del Real Madrid, el maravilloso equipo Fútbol Club Barcelona, por algún motivo prácticamente los alcanzó en clásicos, en títulos, en ligas. Tuvieron una era realmente podrida y ahora están endeudados hasta el huevo y con un estadio que está en construcción donde todavía no pueden jugar en el Santiago Bernabéu o en el Santiago Bernaleo, como algunos le llaman, a pesar de que Messi no marca en el Santiago Bernabéu hace como 500 años. Pero sí, señores, se confirma la salida de Sergio Ramos. Ahora, por favor, Milán, por favor, Milán, no lo vayas a contratar, no seas desgraciado. Por favor, Guardiola, no lo vayas a contratar, que al rato no vamos a ganar ni siquiera la Premier League, por favor. Venga, hombre, que sean inteligentes. Y esto es todo, señores. Sergio Ramos se va del Real Madrid después de muchísimos, muchísimos años de sufrir pesadillas ahí con los regates que le hizo Ronaldinho, de sufrir pesadillas con los regates que le hizo Iniesta, con los regates que le hizo Neymar, con las veces que tuvo que romper a Messi, porque Messi lo había roto antes. Y por fin, Sergio Ramos va a dejar de sufrir en cada clásico y esta vez va a poder dormir tranquilo, sabiendo que no hay un regateador por ahí que lo vuelva a romper una vez más. O bueno, quién sabe, a lo mejor Carlos Vela también lo rompe en la Major League Soccer. Esto es todo por ahora y nos vemos en el próximo video, amigos míos.